La separación de Yuleis y Coca y Carlos José Matamoros no solo tiene afectados a los protagonistas, sino que también a los que están a su alrededor. La señora Elizabeth Icaza, madre de Carlos José, asegura que esta vez ve muy decidido a su hijo en separarse. Cuestión que como madre le toca apoyar. Pienso que si él subió ese video es porque ha tomado una determinación definitiva. Con el respeto, porque a pesar de que es mi hijo, nos mantenemos con respeto. ¿Me entiendes? Él en este aspecto es muy, muy... No habla, habla, no habla de sus cosas, ¿verdad? Porque él teme de pronto que uno se afecte mucho. ¿Usted cree que realmente esta vez Carlos José Matamoros se va a separar definitivamente de Yuleis y Coca? Te digo que yo creo que sí. Te digo que yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque él tomó una decisión tan fuerte como es subir un video donde todo el mundo lo ve. Él como madre lo apoya en esta decisión que Carlos José ha tomado de separarse. Yo lo apoyo a mi hijo en lo que pueda. Él sabe que conmigo cuenta toda la vida para cualquier cosa que él necesite. Y si él, pues, ha decidido esto, él sabrá por qué. La mamá de Matamoros asegura que esta situación le ha golpeado muy fuerte. Estoy desesperada porque quiero hacérmela fuerte. Realmente, realmente, quiero hacer como que no pasa nada, pero sí, me ha golpeado muchísimo. Esto me ha golpeado muchísimo. Realmente, quiero hacer como que no pasa nada, pero sí, me ha golpeado muchísimo. Esto me ha golpeado muchísimo. Y más me duele el escuchar cosas. Porque no te voy a decir que mi hijo es un santo, pero él es muy responsable. Él es un hombre que eso no me lo puede discutir nadie. Es un hombre muy responsable. Y no es un hombre malo. Desgraciadamente, no sabría como qué emplear. Tal vez a él lo guían otras cosas que deberían de ser en segundo lugar. No en primer lugar, al escoger a una persona. No te hablo de este caso, te hablo de varios casos de las relaciones que él ha tenido en general. ¿Te cree que su hijo no sabe escoger a las personas que van a estar al lado? ¿De él? Tal vez, sí. Tal vez a eso le falta saber escoger. Eso es algo que es de él, ¿me entiendes? Yo solo soy una simple espectadora. A la que le duele todo. Y más aún, cuando estoy escuchando cosas que no son así. Pero como la verdad nunca queda oculta. ¿Verdad? Cualquier cosa que se diga de él que no es así, hay gente que lo conoce. Entre lágrimas, la señora y casa, pide a su hijo Carlos José, sea valiente. Yo creo que lo único que podría decirle es que sea valiente. Que sea valiente y que enfrente lo que tiene que enfrentar con valentía. Que de eso dependen muchas cosas. Y que esta casita están... Están aquí esperándolos siempre. Dos personas que lo aman para apoyarlos siempre. Es lo único que puedo decirle. Siempre va a estar usted ahí para él. Siempre. Sí. Decía mi abuela, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Y yo pienso que lo que menos quiere una madre... ...es ver sufrir a sus hijos. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? ¿Qué es lo que me está pasando ahora?